Música Eres la mejor amiga que me he encontrado Por eso yo no digo te quiero, yo digo te amo Y por la manera en la que los dos jugamos Unos piensan que es noviazgo, otros que parecemos hermanos Pues nosotros demostramos la verdadera amistad entre dos seres humanos Pues ya que ser novios no es necesario para pasear juntos de la mano Pues amigos con derechos, esa ley no la jugamos Nosotros mutuamente nos respetamos Pero antes de esta linda historia hay una que ocultamos Pues cuando nos conocimos el respeto no lo utilizamos Y en recuerdo aquel primer día que nos hablamos también nos besamos Porque de ser amigos nunca lo pensamos De esa primera vista para algo más nos gustamos Eres mi mejor amiga, ojalá y siempre estés en mi vida Pues tú eres la que me motiva, por eso estudia esta melodía Pero cuando lo intentamos fracasamos, entonces terminamos Pasa medio año y otra vez nos encontramos Y cuando a los ojos de nuevo nos miramos Existían esas enormes ganas para amarnos Para estar juntos y cuidarnos Pero una y otra vez de novios fracasamos No comprendía pues dolía al alejarnos Pues un día sin planearlo ni pensarlo Solo como amigos quedamos Y desde entonces en buenas y malas nos aconsejamos Y así sin darnos cuenta Esta hermosa amistad juntos la creamos Y así comprendimos Que ser novios no es necesario para amarnos Y que nuestros destinos Estaban escritos para cuidarnos Solo que no hubiera De la manera que nosotros Al principio pensamos Al principio pensamos Eres mi mejor amiga Ojalá y siempre estés en mi vida Pues tú eres la que me motiva Por eso estudia esta melodía Eres mi mejor amiga Ojalá y siempre estés en mi vida Pues tú eres la que me motiva Por eso estudia esta melodía Y para la mejor amiga Desde Lima Studios Music En el 2019 Salenrique Garcián en el micro Y Eikey en los controles